Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy, compañeros y diputados. Diputadas y secretarias, súbate por favor a dar a los diputados de esta sesión de la Comisión de Medio Oriente y Cambio Climático de la Desmovilidad Legislativa. Muy buenas tardes a todos, estimados diputados, amadas diputadas, gente de la prensa, de España, con el hecho de que nos acompañan en el día de hoy, compañeros y diputados de esta sesión de la Comisión de Medio Oriente y Cambio Climático de la Desmovilidad Legislativa. La Comisión de Medio Oriente y Cambio Climático de la Desmovilidad Legislativa. Enviado por la Arte Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan con escrito respeto de su soberanía a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a promover, en el caso de no existir y de respetar necesario, la creación de comisiones ordinarias de cambio climático y la inversión de la legislación en esta materia, a fin de incidir de manera local y regional en la lucha contra el cambio climático y la preparación para enfrentar sus efectos adversos y enviados por la Arte Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual el Senado de la República formula un acceso de respetuoso esfuerzo para que, en congruencia con las disposiciones que prevé la Ley General de Cambio Climático, los congresos locales en el ámbito de sus afirmaciones y de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa, emitan sus respectivas leyes en materia de cambio climático o bien reformen las leyes de 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 las leyes, intervención de los ciudadanos diputados, clausura, es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Si me puede hacer favor de dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Santi... Diputada... ...Elberistay Navarrete. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático, insistiendo las 15 horas con 38, perdón, 28 minutos del 20 de abril de 2017. Diputada secretaria... Ah, bueno, en caso de... Creo que hay una justificación. Sí. Bueno. Continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente... Agradecerle al diputado Carlos Toledo, que nos hace favor de acompañarnos. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. El siguiente punto es el nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para su aprobación en su caso. Gracias, diputados. Si me permiten, quisiera, para que también todas las personas que nos están viendo y están atentos siempre a las redes sociales y a la transmisión de estas reuniones, me permito, si lo desean, hacer lectura del currículum de la licenciada Alejandra, porque, pues, es muy importante que la gente sepa que es una persona no solamente comprometida, obviamente, y con el conocimiento del tema del cliente, sino que además lleva muchísimos años trabajando aquí para el Estado en pro de esta materia. Entonces, la verdad, a mí me da muchísimo gusto. De nada, gracias, Ale, por estar... Gracias, diputados. 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 ...cuatro, asistente de biodiversidad. Ha elaborado estudios sobre pesca y áreas naturales protegidas. Ha elaborado el estudio comparativo de legislación México-Estados Unidos. Ha participado en la creación de las áreas de refugio para la protección de la vaquita marina en el Golfo de California y la tortuga marina en la bahía de Acu. Ha hecho gestión en el establecimiento de refugios pesqueros en Quintana Roo en 2014. Ha estado en desarrollo del fundamento legal del Programa de Ordenamiento Ecológico de Jopelchen, Campeche. Ha sido consejera regional del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat en 2011. Ha litigado ambientalmente para la defensa del derecho de un medio ambiente sano, conservación de los recursos naturales y litigio climático. Ha participado en la elaboración de reformas a la Ley de Aguas Nacionales para el reconocimiento y representatividad del medio ambiente como usuario de las cuencas en 2004. Ha impartido talleres, autoridades, comunidades y sector turístico en materia de legislación ambiental, ordenamiento ecológico, pesca, defensa del territorio, etc. Ha presentado y defendido el caso de contaminación del río y playa de Coatzacoalcos ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Ha sido conferencista en el cuarto foro mundial del agua, foro interseccional por derecho humano del agua, Gulf of Mexico Alliance Meeting, Biodiversidad Cancún 2016 en la COP16, etc. Ha participado en consejos asesores de las áreas naturales protegidas, Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Manglares de Nichupté, Parque Marino de Puerto Morelos, Cancún, Punta Nisuc y Yumbalam. Ha participado en elaboración de programas de ordenamiento ecológico de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum y Quintana Roo. Ha sido miembro del grupo de especialistas de agua y humedales de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial por la Naturaleza. Ha sido miembro del comité directivo del proyecto de la Organización de Naciones Unidas Integrated Assetment and Management of Gulf of Mexico Large Marine Ecosystem. Y es miembro de la Red Mundial de Derecho Ambiental. Otras experiencias laborales, ha estado en Roel Abogados, en litigios, ha participado en publicaciones muy importantes como Decisions for the Earth, en 2002 a 2004, Agenda Juvenil, Lo que todas y todos debemos saber sobre el agua en México en 2006, Caudal Ecológico, Instituto Mexicano para la Tecnología del Agua en 2007, Artículos en Diario Reforma, El Independiente, Revista Marometa, Teorema Ambiental, La Jornada y La Jornada Maya. Bueno, como ya les dije, ella es licenciada en Derecho, domina idiomas, etcétera. Y bueno, otra vez recalcar para mí, y yo estoy segura que para mis compañeros integrantes de esta comisión, pues es un gusto poder tener a alguien, quién mejor, ¿no? Conocedora de la materia, que nos va a estar ayudando a sacar esas iniciativas de las que hemos platicado en las reuniones anteriores, que se han establecido en la agenda, que he platicado en lo personal contigo, Laura, y también, bueno, no está ahorita por cuestiones de agenda y demás, el diputado Martínez Arcila ni el diputado Carlos Mario, pero los cuatro, perdón, me han hecho saber el interés tan grande que tienen en sacar buenas iniciativas en pro del Estado desde esta comisión, y que pues, Ale, yo le he platicado que esta comisión me gusta mucho, el hecho de que sea multipartidista, que en este caso no debemos de politizar estos temas ambientales, porque son temas que independientemente de nuestra visión política o del partido político al que pertenezcamos, es de interés de todos los quintanarroenses. Entonces, estoy muy contenta, muchas gracias por, pues primero que nada, aceptar que fueras propuesta, y bueno, espero que ahorita que venga la parte de la votación y de que algún diputado, pues quisiera hacer uso de la voz, algún comentario más bien al respecto de la propuesta que les traigo, pues me lo hagan saber. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz. Vamos por la cámara. Buena intervención. Pues honestamente, estamos muy satisfechos, de eso estamos platicando ahorita Carlos Toledo y su servidora. Bienvenida, bienvenida a un mundo enorme de trabajo, a una revisión profunda de fondo y forma de todo el tema de medio ambiente en el Estado, porque los legisladores de la decimoquinta legislatura estamos totalmente convencidos que es ahora cuando tenemos que dejar un precedente para apoyar a los que habitamos en el Estado y a las nuevas generaciones. ponernos de acuerdo y entender cómo está configurada la península, el Estado de Quintana Roo, porque somos un Estado que está ubicada en una península, que tenemos el Golfo, que tenemos el Mar Caribe, que tenemos riquezas, muchas riquezas. Entonces, yo ya había escuchado de tus capacidades, de tu experiencia y de que también a veces muchas cosas no los dejan y no nos dejan o no nos dejaban hacer, ¿no? Habrá que dialogar profundamente, revisar las leyes, pero sí bien vale la pena que lo que venga de aquí en adelante sea con un ordenamiento adecuado, tanto para la gente que nos hace favor de trabajar para el turismo, como para la gente que trabaja en el turismo, para las constructoras, ¿no? Revisar todo lo que es cenotes, ahorita aquí el tema de Bacalar es un tema muy delicado, bien vale la pena, tenemos el tema de Calica, en Benito Juárez, que por cierto hoy es cumpleaños de Benito Juárez, Cancún, vamos con el tema del malecón Tajamar, tenemos, se pudo frenar en Puerto Morelos el Dragon Mart, ¿no? Y ya no hay que permitir que nos estén dando motivos para tambalearnos, ¿no? Como sociedad y como gobierno, sino que hay que poner muy claras las reglas en este tema de medio ambiente, porque también somos un polo turístico de los más visitados en el mundo, la verdad es que es muy grato vivir aquí, por lo mismo, nos esperan grandes reuniones, estoy muy contenta Alejandra, muy muy contenta, eres muy muy bienvenida, pero si no puedo dejar de mencionar lo que estoy expresando, porque Quintana Roo merece respeto, merece respeto, merece trabajo, merece orden, organización, y la defensa, la defensa real, sustentable del medio ambiente. Te felicito, la felicito a usted, diputada Santi Montemayor, a mi compañero Jesús Cetina Tejero, a mi compañero Carlos Toledo, es un trabajo de los, yo creo, más importantes, muchas felicidades, bienvenida al equipo, gracias. con su permiso, presidenta, pues sumarme a la felicitación de este, de esta comisión, por supuesto, importante, en el, en el congreso y en la vida de nuestro estado, y reconociendo, pues el trabajo de por años, que le, que le das a lo que refiere a la ecología en Quintana Roo, y pues qué mejor que tener ese, ese respaldo en esta comisión, bienvenida, y bueno, pues que todo sea por el bien de Quintana Roo, y que logres en este espacio, pues también culminar o, o aterrizar seguramente muchísimos proyectos que no has podido atender, o bueno, más bien sí atender, pero no, no culminar en, en tu proyecto en defensa de la ecología en Quintana Roo. Bienvenida y estamos aquí, por supuesto, para apoyarnos mutuamente. Gracias. Pues bueno, ya nada más reiterar, obviamente, lo que dicen mis compañeros, estoy muy contenta, como decía la vez pasada, ¿no?, de, de que esta comisión vamos a trabajar muy duro, sabemos que, bueno, al menos yo que te conozco, sé perfecto que eres una mujer de trabajo duro y que, como bien dijo la diputada Laura, aquí hemos estado trabajando muchísimo y algo yo creo por lo que te convencí de que vinieras de propuesta es el hecho de que esta legislatura estamos trabajando a puertas abiertas con la ciudadanía, sabemos que eres experta en el tema de los foros y de incluir a las organizaciones, a las asociaciones, a todos los que tienen que ver como parte de la sociedad en este tema tan importante que es el medio ambiente entonces yo creo que ese es un plus todavía más grande el hecho de que todo se está alineando en ese sentido, ¿no?, de que no solamente es la intención de esta legislatura de trabajar con la gente como hicimos con la agenda legislativa y como hemos hecho con muchas otras cosas desde que entramos a tomar protesta, sino ahorita en el tema específico del medio ambiente así como se han desarrollado foros en los que he participado aunque no estoy en esa comisión pero todos hemos estado en unos y otros en la que se hizo en Cancún para movilidad urbana como un ejemplo así, ¿no?, los foros que vengan en cuanto a medio ambiente yo estoy segura que además de los que pertenecemos a esta comisión los cinco diputados que la conformamos y ahorita tú de secretaria pues secretaria técnica pues van a ser más los diputados que seguramente se van a sumar como dije en un principio no importando el color del partido porque finalmente para pro del medio ambiente muy mal se va a ver el que diga no, ¿no? entonces yo creo que nadie estamos en eso al contrario y pues bienvenida una vez más y ahora viene ya la parte formal protocolaria este no habiendo más intervenciones diputada secretaria si puede por favor someter a votación la propuesta de nombramiento presentada se somete a votación la propuesta de nombramiento Santi Montemayor Castillo a favor Jesús Alberto Cetina Tejero Cetina a favor Laura Esther Beristáin Navarrete a favor diputada presidenta le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobada con tres votos a favor muchísimas gracias secretaria en tal virtud se declara aprobado el nombramiento presentado y bueno ya es oficialmente secretaria técnica de la comisión de medio ambiente y cambio climático la ciudadana Alejandra Serrano Pabón le voy a leer que pues por lo que se le conmina cumplir cabalidad las atribuciones conferidas conforme con conformidad con la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo felicitarla de nuevo y que nos da muchísimo gusto tenerla como nuestra nueva secretaria felicidades felicidades si gusta hacer gusto de nuevo les agradezco muchísimo la oportunidad yo me siento muy orgullosa sobre todo por mi trabajo como Quintana Roo en la defensa del territorio en Quintana Roo a mí es lo que me trajo esta tierra la maravilla y la riqueza natural y es lo que me ha convertido ya en una Quintana Roo para mí como alguien que ha trabajado desde la sociedad civil pues les agradezco la apertura porque eso quiere decir que la comisión tiene un criterio muy amplio para saber la posición que he tenido y sobre todo que la finalidad es bienestar de la comunidad y aplicación de la legislación para mí es una gran oportunidad en lo personal y como Quintana Roo porque muchas ideas que he tenido y que he querido impulsar desde la sociedad civil pues esta es una oportunidad de oro para poder aterrizarlo y no solo mío sino también de toda la sociedad civil con la que he trabajado entonces me enorgullece poder ser un canal ser independiente en una comisión que es pluri eso fue lo que definitivamente me convenció porque estoy a la orden de la comisión le agradezco mucho a la diputada presidenta y a todos el tener la apertura pues para trabajar en conjunto yo creo que esto habla mucho de la buena voluntad y de veras de querer avanzar en el tema fundamental para Quintana Roo sin recursos naturales pues no hay desarrollo y me da mucho gusto ver con las autoridades que no siempre hemos estado en el mismo lado ahora poder trabajar de la mano incidir pues estoy muy orgullosa y pues estoy a la orden de todos muchas gracias felicidades muchas gracias diputada secretaria si me hace favor por continuar con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es el análisis estudio y discusión de los acuerdos enviado por la H Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mediante el cual exhortan como estricto respeto de su soberanía a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover en el caso de no existir y de resultar necesaria la creación de comisiones comisiones ordinarias de cambio climático y la expedición de legislación en esta materia a fin de incidir de manera local y regional en la lucha contra el cambio climático y la preparación para enfrentar sus efectos adversos y enviado por la H Cámara de Senadores del Congreso de la Unión mediante el cual el Senado de la República formula un atento y respetuoso exhorto para que en congruencia con las disposiciones que prevé la Ley General de Cambio Climático los congresos locales en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa emitan sus respectivas leyes en materia de cambio climático o bien reformen las leyes vigentes y de ser necesario otras disposiciones normativas relativas a la adaptación y mitigación en materia Listo señora Presidenta Compañeros diputados me permito ah bueno rápidamente antes de seguir por favor diputada secretaria justificar la inasistencia de los diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Carlos Mario Villanueva Tenorio bueno continuando me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura de estos dos acuerdos para proceder de manera directa a su análisis para ello diputada secretaria si me puede hacer el favor de someter a votación económica la propuesta presentada se somete a votación económica la propuesta presentada sírvanse a levantar la mano los que estén por la afirmativa diputada presidenta le informo que la propuesta de dispensa de lectura de los dos acuerdos ha sido aprobada con tres votos a favor se declara aprobada la propuesta en consecuencia se le concede el uso de la voz al personal de la dirección de apoyo jurídico para que emita una opinión técnica del acuerdo en análisis hola que tal muy buenas tardes diputada presidenta e integrantes de la comisión los acuerdos en estudio solicitan a los congresos estatales que en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a las particularidades de cada una emitan sus respectivas leyes de cambio climático o realicen las reformas necesarias para su adaptación y mitigación así como también exhortan a que en la organización interna de los poderes legislativos se creen comisiones ordinarias de cambio climático en este análisis se detectó que se realizaron tres decretos que atienden dicha necesidad el decreto número 2 de fecha 26 de marzo del 2011 publicada en el periódico oficial del estado en esa misma fecha se realizaron reformas a la ley orgánica del poder legislativo del estado referente a los nombres de las comisiones ordinarias que integran el honorable congreso incluyendo la comisión de medio ambiente y cambio climático mediante decreto 254 de fecha 14 de marzo del 2013 publicada en el periódico oficial del estado en fecha 9 de abril del 2013 se expide el reglamento de comisiones del poder legislativo de este estado de Quintana Roo referente a los nombres de las comisiones ordinarias y a las atribuciones de las mismas mediante decreto 77 de fecha 15 de marzo del 2012 publicada en el periódico oficial del estado en fecha 29 de marzo del mismo año se expide la ley de acción de cambio climático del estado de Quintana Roo el objeto de esta ley pues es la de mitigar las emisiones y lograr un territorio mejor adaptado a los potenciales impactos del cambio climático estableciendo el marco para la planeación y la ejecución de las políticas de adaptación de acuerdo con el conocimiento científico existente con estos tres decretos se estaría cumpliendo con los dos acuerdos y a su vez este honorable poder legislativo también realizó acciones legislativas para poder seguir adelante es así que mediante decreto 269 de fecha 25 de abril del 2013 publicado en el periódico oficial del estado de fecha 30 de abril del 2013 se realiza una edición de un capítulo denominado de las azoteas verdes en la ley de acción de cambio climático en el estado de Quintana Roo la finalidad es la de buscar alternativas viables y rentables para reverdecer las áreas que se han perdido por la urbanización utilizando las azoteas y los muros verdes como alternativas para recuperar y regenerar la capa vegetal urbana en nuestro estado incentivando la instalación de áreas verdes en azoteas o edificaciones en congruencia con los planes y programas de desarrollo urbano y de medio ambiente generando azoteas verdes en las edificaciones gubernamentales a nivel estatal y municipal también es importante mencionar que mediante decreto 248 de fecha 11 de diciembre del 2014 publicado en el periódico oficial del estado en fecha 23 de diciembre del 2014 se hacen reformas a la ley para el fomento y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables en el estado de quintanarro con la finalidad de consolidar la cultura del uso racional de la energía que permita reducir la emisión de gases de efecto invernadero asimismo mediante decreto 258 de fecha 10 de marzo del 2015 publicado en el periódico oficial del estado en fecha 30 de marzo del 2015 se realizan reformas a la ley para la prevención y la gestión integral de residuos del estado de quintanarro estas reformas se realizaron para generar acciones que procuren trascender en un futuro cercano estableciendo un desarrollo sano y limpio para la sociedad generando acciones de tratamiento a los residuos sólidos mediante la pirólisis también durante decreto 387 de fecha 5 de febrero del 2016 publicado en el periódico oficial del estado en fecha 15 de febrero del 2016 se reformaron y adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la ley de equilibrio ecológico y la protección del ambiente del estado de quintanarro de las cuales se puede citar las modificaciones en materia de evaluación del impacto ambiental de autorregulación y auditorías ambientales y de denuncia en materia ambiental por lo antes expuesto esta dirección de apoyo jurídico pone a su consideración de manera respetuosa a ustedes ciudadanos diputados informar a las cámaras de diputados y senadores acerca de las acciones legislativas que se han realizado en la materia y por lo consiguiente al haber cumplido con la finalidad contenida en los acuerdos de estudio se sugiere que ambos asuntos legislativos se determinen sin materia es cuanto perfecto no sé si alguien quiere hacer uso de la voz yo nada más rapidísimo para obviamente en relación a lo que acaba de comentar la dirección de apoyo jurídico y lo comentaba antes con los integrantes de la comisión de que bueno desde 2011 y las fechas de los decretos que acaba el compañero de leer nosotros como Estado o sea Quintana Roo ya cuenta obviamente nuestra comisión tiene el nombre de que no solo es medio ambiente sino también incluye cambio climático y que contamos con una ley de cambio climático que bueno el hecho de que por supuesto queda sin materia toda vez que ya cumplimos con lo que dicen los dos acuerdos no tiene que ver o es independiente a que vamos a modificar para bien esta misma ley de acción climática perfeccionarla por ejemplo en lo que les platicaba en la sesión anterior en lo de la la realización de los programas de acción climática de cada municipio que solo tres municipios del Estado lo han hecho o están en en proceso en Benito Juárez ya se aprobó por Cabildo en la administración anterior pero que exista así como para los programas de desarrollo urbano está la ley general de asentamientos humanos la ley estatal perdón de asentamientos humanos y la general y para los POEL la ley EPA y la ley EPA pues así la ley de acción climática también diga en lenguaje coloquial como receta de cocina cómo es que cada municipio tiene que elaborar sus programas de acción climática y así ya estas ideas de cómo contribuir a mitigar los efectos de la emisión de gas de efecto invernadero entre otras cosas en nuestro caso lo que puedan dañarnos los huracanes etcétera pues no sean esas simple ideas simplemente ideas sino que se convierten en políticas públicas en todo el Estado entonces yo creo que independientemente de que esto ya se cumplió pues tenemos todavía mucho por hacer y hay muchos retos por delante pero bueno otra vez mencionando que tenemos una super asesoría ahora con nuestra secretaria técnica pues estoy segura que vamos a avanzar en ese sentido y que cuando nos vayamos nosotros entre las cosas que logremos hacer pues todo el Estado cada municipio del Estado cuente con su programa de acción climática respetando por supuesto sus facultades municipales pero sí desde la ley estatal dejando bien claros cuáles son los pasos para la elaboración de estos programas de acción climática que yo creo que eso va a ser en beneficio pues de todo el Estado es cuanto no sé si alguien más quiere comentar algo bueno no habiendo más intervenciones y toda vez que los acuerdos versan sobre un tema en común diputada secretaria por favor someta a votación la elaboración de un proyecto de acuerdo para la atención de estos dos acuerdos se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo diputado Jesús Alberto Cetina Tejero Cetina a favor diputada Santi Montemayor Castillo a favor diputada Laura Esther Beristáin Navarrete a favor secretaria diputada presidenta le informo que la propuesta ha sido aprobada con tres votos a favor en tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo compañeros diputados se ha elaborado por esta comisión un proyecto de acuerdo el cual pongo a su consideración diputada secretaria de lectura al proyecto de acuerdo además de lo anterior mediante la expedición del decreto 387 de la H decima catorceava a partir de aquí a eso no se tiene que ver ok acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo acuerda informar a las cámaras de diputados y senadores del honorable congreso de la unión las acciones legislativas que se han realizado en materia de cambio climático segundo la honorable decimoquinta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo determina sin materia los acuerdos enviados por la cámara de diputados y la cámara de senadores del congreso de la unión por lo que se exhorta respetuosamente a los honorables congresos de los estados de la república a emitir sus respectivas leyes en materia de cambio climático o bien reformen las leyes vigentes y de ser necesario otras disposiciones normativas relativas a la adaptación y mitigación en la materia y por el que se solicita la creación de comisiones ordinarias de cambio climático y la expedición de legislación en esta materia a fin de incidir de manera local y regionalmente en la lucha contra el cambio climático y la preparación para enfrentar sus efectos adversos tercero archívense los documentos legislativos atendidos por considerarse asuntos totalmente concluidos sala de comisiones constituyentes de 1974 del poder legislativo en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 20 días del mes de abril del año 2017 es cuanto compañeros diputados alguna observación o algún comentario respecto al acuerdo yo creo que ya lo comentamos con anterioridad no habiendo más intervenciones se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado diputado Jesús Alberto Cetina Tejero diputada Santi Montemayor Castillo a favor diputada Laura Esther Beristay Navarrete a favor presidenta en tal virtud se declara aprobado con tres votos a favor al acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo en tal virtud se declara aprobado y se procede a la firma diputada secretaria si me hace favor de continuar con el siguiente punto del orden del día informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados en tal sentido se clausura la reunión de la comisión de medio ambiente y cambio climático siendo las cuatro de la tarde del día 20 de abril de 2017 muchísimas gracias por su amable asistencia a todos y gracias a quienes nos vieron por las redes sociales buenas tardes muchas gracias a sus órdenes gracias aquí tengo que hablar de la comisión Gracias.